Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace, en esta ocasión aprenderemos a como cambiar la ruta de descarga en Mozilla Firefox, administrando archivos, pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace de nuestra página web, ahí podrán encontrar este tema y otros artículos interesantes y detallados que pueden interesarte, ahora comencemos. En la actualidad muchas de las actividades cotidianas del ser humano se realizan a través del internet, con una computadora o un dispositivo móvil, por lo mismo muchas de estas actividades cotidianas requieren el uso de función de descarga en nuestras computadoras, en referencia a eso muchas personas ignoran el hecho de que se puede cambiar el destino de sus descargas, esto se debe a que el hecho de descargar algo es una tarea tan cotidiana como el beber agua o caminar, es por ello que en este artículo te enseñaremos como cambiar la ruta de carpeta de descarga en tu navegador Mozilla Firefox, además te explicaremos como encontrar la carpeta de descarga de Mozilla Firefox y que hacer para seleccionar una carpeta de destino para cargar archivos que descarguemos, de que forma cambiar la ruta de carpeta de descargas en Mozilla Firefox, lo primero que debemos hacer para poder cambiar la carpeta de descarga en Mozilla Firefox es realmente sencillo, solo tenemos que abrir el navegador, una vez allí iremos a icono de tres rayas que se ubica en la parte superior derecha de la pantalla llamado abrir menú, al hacer eso se desplegará una ventana con diversas opciones, allí debes ubicar la opción llamada opciones, esta se encuentra como la tercera opción del quinto bloque de dicha pestaña, una vez le damos clic se abrirá una pequeña nueva la cual nos mostrará todas las configuraciones que tenemos en Mozilla Firefox, una vez allí bajaremos hasta encontrar la parte que diga archivos y aplicaciones, en esta opción llamada archivos y aplicaciones veremos como primera opción el bloque de descargas, debajo de descargas veremos siempre dos opciones, una que se llama guardar archivo en y al lado aparecerá la carpeta de descargas, dicha opción está marcada por defecto, la otra opción se llama preguntar siempre donde guardar los archivos, la cual generalmente siempre está desactivada, para poder cambiar la carpeta a donde van nuestras descargas debemos darle clic a la opción llamada examinar, al hacer esto se abrirá una ventana emergente de nuestro explorador de archivos, allí podemos seleccionar la carpeta a la que queremos que se vayan nuestras descargas, al seleccionar la carpeta destino que queremos, por ejemplo la carpeta de documentos, la opción quedaría de esta forma, guardar archivos en documentos, ahora veamos cómo encontrar la carpeta de descarga de Mozilla Firefox, encontrar la carpeta donde se almacenan nuestras descargas a través de Firefox es una tarea realmente sencilla, lo primero que debemos hacer es dar clic en el icono de tres barras que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla de nuestro navegador Mozilla Firefox, al hacer clic se abrirá una ventana emergente con varias opciones, ahora debemos ubicar la tercera opción del quinto bloque llamada opciones, al presionarla se nos abrirá una pestaña nueva, en dicha pestaña estarán todas las opciones de configuración de nuestro navegador Mozilla Firefox, estando allí bajaremos hasta encontrar la sección llamada archivos y aplicaciones y nos ubicamos en la primera opción llamada de descargas, allí podremos ver una opción que está activada llamada guardar archivos y en el nombre de la carpeta a la que se van nuestras descargas, por otro lado en caso de que queramos cambiar el destino de nuestras descargas le daremos a la opción examinar y seleccionaremos una carpeta nuestra para preferencias, y bien amigos esto ha sido todo por este vídeo si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en una próxima amigos.